Yo a las 4 voy a llevar a camarada Ya me cancelé Si quieres vete ahorita Ahora después de su juego me voy al lado Si ves fácil No vas a tener que ir viajando Ya ahorita Acá me pote bien Porque yo era un trabajo pelando ¿Si o no? Yo no se nada Yo no te vi No te vi